Muy buenos días chicos, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy nos toca el curso de álgebra. Entonces hoy día vamos a ver la cuarta parte y la última ya de factorización. Ok, entonces prestando atención para que puedan realizar los ejercicios. Ya, primera parte dice factor monomio. Bueno, en este caso se saca el término que es común en todos los términos del polinomio y el resultado se escribe como producto. Entonces si se fijan aquí, tenemos dos términos. El término AC y el término AD que están siendo sumados. Entonces, ¿cuál es el término común o el factor común que tienen ambos términos? Sería la letra A, ¿verdad? La letra A es el factor común. Entonces, al factorizar esa A, al separar esa A a través de la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición, obtenemos este resultado. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros en los ejercicios? Vamos a buscar factores que multiplicados por los términos podamos extraerlos, pero que sean los mismos. Tenemos que buscar que sean iguales. Ok, eso es lo que vamos a hacer con factor monomio. Estamos sacando un solo término. Un término algebraico, recuerda, es un monomio. Un término algebraico es un monomio. Si tiene más de dos términos, como es este de aquí, se llama polinomio. A partir de dos ya es un polinomio. Entonces, ¿qué vendría a ser el factor polinomio? En este caso se saca el polinomio, sea un binomio, trinomio, etc. Que sea común en toda la expresión algebraica y que se expresa como un producto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos A más B por C y A más B por D. El polinomio vendría a ser A más B porque es lo que se repite. ¿Ok? Es lo que se repite. Entonces, factorizo, o sea, saco uno nada más y de este lado me queda C y D multiplicados. Lo vamos a ir viendo en los ejercicios para que se den cuenta. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo en los ejercicios para que se den cuenta. Entonces, vamos a empezar. Cada uno va a resolver dos ejercicios. Uno de factor monomio y uno de factor polinomio. Vamos a comenzar con Milenka. A ver, Milenka. Dinos. ¿Cuál sería el factor monomio o cuál sería lo que se repite ahí? La M y la M. Ya, M y N se repiten, ¿ok? M. Pero M está elevado al cuadrado. Ya, pero tienes que fijarte. ¿Cuántas M puedes quitar? No puedes quitar todas las M. Solo la cantidad posible nada más. Entre la mayor y la menor, siempre se escoge la menor. Siempre. ¿Ya? Siempre escoges la menor. Entonces, por esa razón, simplemente M. En el caso de N, como son iguales, puedo quitar la misma N. En ese caso no hay problema. Ahora la pregunta es, 14 y 7, ¿tienen algo en común? ¿Se puede sacar séptima? Ajá, entonces saco séptima, mira. Todo eso que me has dicho, lo tienes que multiplicar por lo que te quede de dividir esto entre 7M menos N. O sea, básicamente estás haciendo esto. Entre, y acá también. 7M, N. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el resultado? A ver. Sería 2M, N. Ajá, M. Pero M es, esto de acá está así, ¿sí o no? Así. ¿Qué significaba eso? Que yo lo tengo que restar el exponente, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Ajá. Ese es este. Pero si tengo N sobre N, sería N de 1 menos 1. Cero. Claro. Pero N a la cero es? Uno. Entonces, simplemente multiplicas por 1. Básicamente, básicamente lo que te está diciendo, lo que te está diciendo es que cuando tengas N entre N, ya no pongas nada. ¿Por qué razón? Porque el 1 al multiplicarse por los otros números va a desaparecer. ¿Verdad? 2M por 1 sigue siendo 2M. Es como si se cancelaran. Cosas iguales se cancelan. Entonces, simplemente 2M. ¿Ya? Simplemente 2M. Ahora, signo menos. Menos. 7MN entre 7MN. Uno. Uno. Entonces colocas aquí uno. Y ya está. Ya. Eso es todo. Ya. Ahora vamos con el segundo que es factor polinomio. Vas a hacer lo mismo, pero busca quiénes tienen letras en común. ¿Cómo los agruparías? AX. AX. Ya. AX. ¿Con quién? ¿Con BX o con A? ¿Con BX? Con BX. Ok. Entonces coloco más BX. Mira. Más BX. Y esto lo agrupo. Ya. Ahora voy a agrupar el otro. Más A más B. Ya. Si quieres, si quieres, como ambos son positivos, también lo puedes colocar dentro de un paréntesis. No hay ningún problema. Como ambos son positivos, simplemente lo encierras entre paréntesis. Ahora. ¿Cuál es el factor común aquí? X. X. Entonces saco X. ¿Y quiénes me quedan? A y B. A más B. Más B. Y del otro lado me queda más A más B. Fíjate que A más B se repite en ambos términos, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo factorizo A más B, ¿qué me queda del otro lado? Abro paréntesis. ¿Qué me queda acá? X. X. Más. Y si yo divido A más B entre A más B, ¿cuánto sería? Uno. Uno. Entonces, ese sería el resultado. Mira, si quieres, vuelves a multiplicar esto por esto y vas a regresar al inicio. Entonces, tu comprobación, para que sepas que lo has hecho bien, es volver a multiplicar lo que te sale. Y si te sale exactamente lo que estaba al principio, significa que tu factorización está bien. Eso es para comprobar. Si es que tienen alguna duda de lo que han hecho, pueden volver a multiplicar los factores. Igual acá, mira. 7 por 2, 14. M por M es M al cuadrado. Y N por esto de aquí es simplemente N. Menos 7MN. Multiplica, sale lo mismo. Entonces, es como regresar. Si tú vuelves a multiplicar lo que hallaste, regresas a lo mismo. Si sale igual, es que está bien la factorización. ¿Ok? A ver, otros dos ejercicios. Vamos con Maricielo. A ver, Maricielo. Ya, profesor. ¿Qué cosas tienen en común estos dos? A ver. ¿Cuál? A ver. No, a nada más. Ah, nada más. Ok. ¿Y en los números? Dos. ¿Dos? ¿De dos elementos nada más? ¿Dos? ¿O doce, dijiste? Dos. Dos. Ya, ambos se pueden dividir entre dos. Ok. Entre dos. Pero también se pueden dividir entre seis, ¿verdad? Sí. Y también se pueden dividir entre doce, creo, ¿no? También. ¿Se podrán dividir por un número mayor que doce? Doce. No, porque si no ya sería una fracción impropia, ¿verdad? Ya sería acá, o mejor dicho, una fracción propia. Entonces, como doce es lo máximo que puedes dividir a ambos, colocas doce. Siempre busca el máximo, ¿ya? Siempre busca el máximo. Es importante buscar el máximo. ¿Por qué? Porque si no te van a hacer otra vez factorizar, ¿ya? Entonces, lo importante es siempre sacar lo máximo. Entonces, sería docea. Eso va multiplicado por cuánto. Si tú divides veinticuatro a entre docea, ¿qué obtendrías? Dos. Dos. Menos. Y esto entre docea. ¿Menos b? Profesor, me escuchaste. Claro, sería menos b. Entonces, el resultado es docea por dos menos b. Nada más. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ahora vamos con el siguiente. ¿Cuáles agruparías? Dos a m. Dos a m. Ya, dos a m. Más b m. B m, ok. Por dos a p más b p. Más dos a p más b p. Listo. Entonces, como ambos son positivos, yo puedo ponerlo entre paréntesis. Ya siempre y cuando ambos sean positivos. Ahora. Espérate. No. Ya, tengo espacio suficiente. Listo. Entonces, ahora sí. Factorizo esto de aquí. ¿Cuál es el término común de estos dos? M. M. Entonces, quito m y adentro solamente quedaría... Dos a más b. Listo. Y del otro lado, ¿cuál sería el término común? P. P. ¿Y qué quedaría? Dos a más b. Más b. Listo. ¿Y cuál es el polinomio que tienen en común ambos términos? Dos a más b. Dos a más b. Multiplicado por... ¿Qué nos queda entonces si les quitamos a estos dos? Dos a más b. Dos a más b. Ya. Le quito eso. ¿Qué me queda aquí? M más p. Muy bien. Ese es el resultado. Si tú vuelves a multiplicar, vas a obtener otra vez el inicio. Ya. Si está todo bien, se obtiene de nuevo el inicio. Según lo que hemos hecho, está correcto. Ya. A ver. Otra persona. Vamos con Yashiro. A ver, Yashiro. Yashiro. Yashiro, te pierdes la oportunidad. Ya, Yashiro. Rafa y yo. Mientras más avanza, más difícil. Ya. Yohari. Yohari se va a arriesgar. A ver, vamos, Yohari. 3b. 3b. ¿Así? Sí. Ya. Eso es lo que tienen en común ambos. Ajá. No la b nada más. Ah, a ver. Por eso te pregunto. Solo la b. Ahora la pregunta es, ¿esa es la máxima cantidad de bs que puedes sacar de ambos términos? No hay dos. Podría sacar 2b. Ajá. Entonces, podría ser así, ¿sí o no? Así. Pero dime, si yo le quito 2 a esto, me sobraría 1. Y si yo le quito 2 a esto, me sobrarían 2. O sea, me sobraría 2 y acá 1. ¿No podría quitar una extra? No. Sí. Porque la idea es que hay que quitar todas las posibles. Y mira, aún comparten una b en común. Acá tiene 2, acá tiene 1. Por esa razón hay que sacarle todo lo posible. Por eso siempre se escoge del máximo y el mínimo. Siempre se escoge el mínimo. Y no se queda la b sola, pues. Ah. Pero si te estoy explicando que tienes que escoger el mínimo. ¿Cuál es el mínimo de estas dos? ¿Qué exponente es el mínimo? B al cubo. Ajá. Eso, eso, eso. ¿Por qué razón? Porque cuando tú dividas b al cubo entre b al cubo y 3b a la cuarta por b al cubo, ya lo vas a dividir. Entonces, ¿aquí qué te va a quedar? O sea, 2 por b. ¿2? ¿Este es 2? 3. Ah, ya. 3 por b. Ya, 3 por b, menos. Menos b al cubo. ¿Segura? B al cubo. Entre b al cubo. ¿Cuánto es? Menos b, nada más. ¿Cuánto es 4 entre 4, Yohari? Uno. Uno. ¿Y esto entre esto? B. ¿Son lo mismo? Observa la forma, mira. Son lo mismo, ¿sí o no? Claro. Ya, entonces, si 4 es 1, claro, es 1. A eso me refiero, Yohari. Cuando tú tengas cosas que son iguales arriba y abajo, el resultado es 1. ¿Está bien? Ajá. Ya. Si lo quieres hacer teóricamente, que es, digamos que es tedioso, o sea, ¿a qué me refiero? Si lo vas a hacer teóricamente aplicando la teoría de exponentes, tendrías b al cubo entre b al cubo es igual a b de 3 menos 3, que es igual a b a la 0, pero un número elevado a la 0 es 1. Entonces, en vez de hacer todo esto, simplemente las cosas que son iguales y que se dividen dan 1. Así nos ahorramos este chambón. Por esa razón, tienes que estar mosca, mosca. ¿Ya? Tienes que estar bien atenta. Eso nos permite hacer trabajos más rápidos. Uy, lo borré. Ya listo. Entonces, el siguiente, ¿cómo lo agruparías? En la F, ¿no? Ajá. Entre paréntesis, px al cuadrado más px al cuadrado. Cierra paréntesis. Más px. Qx al cuadrado. Dígitame bien porque si no me confundo. Listo. Más. Abre otro paréntesis. Lo demás, p y al cuadrado. Ok. Más qy al cuadrado. Qy al cuadrado. Listo. Ahí he hecho una q media rara. Ya. Ok. Sigue. El otro sería qx al cuadrado por p más q. Espérate, espérate. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. ¿Qué es lo que tiene en común? Por eso, que este x al cuadrado. Ah, ya. Ok. Porque yo te escuché q al cuadrado. No. Eso multiplica a p más x. Más q, más q. Mira, yo por instinto, por reflejo nomás de lo que miro en la pantalla, escribo la respuesta sin querer y tú me estás dictando otra cosa. No, yo le dije antes así. No se lo escuchó bien. Ya. Ya. Más. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Más p más q, entre paréntesis. Así. P más q. ¿Qué te falta? La respuesta. Y lo que estás factorizando, ¿qué es lo que tienen en común estos dos? La y al cuadrado. Ya. Eso lo pones primero. Eso lo multiplica. Ajá. Y ahora sí. ¿A qué es igual esto? Ay, ya. Ay, ahora sí me perdí. ¿Cuál? ¿Qué cosa tienen en común estos dos términos? P más q. Ajá. Entonces colocas p más q. y multiplicas por lo que te sobra de esos dos. ¿Qué te sobra ahí? X al cuadrado más y al cuadrado. Listo. Ya está. Se acabó. Muy bien, Yohari. Siguiente. A ver, ¿otra persona? Vamos con Sosimo en todo caso. A ver, Sosimo. Sí, profesor. A ver, Sosimo, dime. Son tres términos. ¿Qué tienen en común estos tres términos? El siete, profesor. Uf, excelente. A raza, Sosimo. Listo. Nada más. Es lo único que tienen en común. Entonces, ¿qué quedaría aquí? Siete por... Tienes que dividir todo entre siete. Por dos A. Dos A. Siete por... Menos tres B. Muy bien. Más cinco. Listo. Ya está. Eso es todo. Pasemos al siguiente. ¿Cuál agruparías? A al cuadrado más uno. Ya. Al cuadrado más uno. Ok. Menos B A al cuadrado menos B. Al cuadrado menos B. Ya. Ojo. Estos son negativos. Ya. Estos son negativos. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos cuando sucede esto? Lo que puedes hacer es retirar los negativos y colocarlo afuera. ¿A qué me refiero? O sea, copias A al cuadrado más uno. Observen bien esto. Y quitas los negativos. Si quitas un negativo de cada uno, se van a convertir en positivos. Entonces, quitas el negativo y adentro quedaría B al cuadrado más D. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces, ahora, ¿qué tienen en común estos términos de aquí? Solo este de acá. Adentro. ¿Qué cosa tienen en común? La B. La B. Entonces, copio A al cuadrado más uno, menos. Saco la B. B por... ¿Qué me queda adentro? La al cuadrado. Ya. Y B entre B, ¿cuánto es? Uno. Uno. Entonces, fíjate que ahora sí, tengo dos términos que tienen algo en común. ¿Qué es eso que tienen en común? ¿Qué tienen en común? Uno. A ver, fíjate bien. ¿Qué es lo que tienen en común estos dos términos? ¿Qué tienen en común? Me refiero a todo, ¿ah? Con todo, mira. Todo esto y todo esto. ¿Qué tienen en común esos dos términos? ¿El A más cuadrado más uno? Ajá. El A cuadrado más uno es lo que tienen en común los dos términos. ¿Ya? Uy, me adelanté. Entonces, si yo... Uy, con cuidado. Si yo... Voy a quitar esto que hice. Si yo ya saqué ese factor, ¿qué me quedaría? Multiplicado por cuánto? A cuadrado más uno entre A cuadrado más uno, ¿cuánto es? Uno. Uno. Menos B por A cuadrado más uno entre eso, sería... B. ¿B? B. Y eso es todo. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, de esa forma. Siempre denle... O sea, construyanlo para que aparezca algo que tienen en común ambos términos. Si es que son dos, de repente son tres términos, entonces los tres tienen que buscar que tengan algo en común. Siguiente. A ver, Jefferson. Sí, profesor. Trabajemos contigo. Cuatro. 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 Cuatro X. Muy bien. Entonces, eso. Multiplicado. Paréntesis. Cinco. ¿Ok? Menos. Menos. Tres Y. Tres Y. Más. Z. Z. Listo. Siguiente ejercicio. Dos A más AX. Ya. Paréntesis. Menos, menos, paréntesis, dos menos X. Ya, pero si saco el menos, adentro, ¿cómo quedarían? Dos más X. Dos más X. Ya, cuidado con los signos. Si hago eso de colocar menos afuera y colocar un paréntesis, entonces ambos signos cambian por el opuesto. Si son menos, menos, ambos se convierten en más, más. Listo. ¿Sigue? Sería A paréntesis dos más X. Muy bien. Menos dos más X. ¿Y eso a qué es igual? A dos más X paréntesis A menos uno. Muy bien. Excelente trabajo. Siguiente. ¿Quién falta? Faltan Brisa, Yashiro y Yandelfer, ¿no? A ver, ¿quién sigue? Ah, y Axel también. A ver, primero Brisa. A ver, Brisa. Profe. A ver, díctame. X. X. 5X. 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 ¿Algo más? No. No, nada más entre paréntesis. Fíjate bien, fíjate bien. ¿Qué cosa tienen más en común aparte de la X? La Y, la Y. La Y. Si está en todos, significa que tienen en común todos. Listo. Sigue. Dos. X. X. Ya. Y. Menos un 3. 3. 3, nada más. ¿Segura? No. La Y, la Y. Y. Muy bien. Más 5. Más 5. Listo. Ya está. Continúa con la otra parte. ¿Qué agruparías? B al cuadrado y X. No, A. Bueno, A. No, no me confundas, Brisa. A ver, el espacio. A, B al cuadrado y X. A ver, este de aquí, ¿con cuál? La B, la B. ¿Con este? ¿O con este? Con el 2B, 2B, 2B. Con este. Ya, ¿pero qué tienen en común para agruparlos? Ah, no. La otra, entonces. Ah, observa bien. Observa bien. Tienes que buscar que tengan cosas en común. Entonces, 3A, ¿con cuál lo juntarías? Con 6AX. Ya. Entonces, cuidado con los signos. Es más 3A menos 6A. Entonces, esto lo junto. Más. A ver. Más quién. Este de aquí. Con B al cuadrado. Sería 2B al cuadrado. X. Y el otro sería menos. Más. Aquí, aquí. Es que como esto es más. A ver, vamos a ordenarlo mejor, sin paréntesis, antes de hacerlo de los cambios de signo, para que no se pierdan, ¿ya? Primero vamos a ordenar sin paréntesis, para que entiendan por qué razón. Ahora, ¿qué nos conviene? A ver, si lo colocamos así, sería B al cuadrado menos B al cuadrado, más 2B al cuadrado X. ¿Cierto? Ahí está sin paréntesis. En el momento en que tú le vayas a poner un paréntesis, los signos cambian. Entonces, ese menos que estaba delante del B al cuadrado, se convierte en más. Y este más que estaba delante de 2B al cuadrado, se convierte en menos. Entonces, esto de aquí lo borro y coloco menos. O sea, invierto los signos, ¿no? Aquí sería menos. Uy, muy largo. Ah, se me va el tiempo. A ver. Entonces, acá sería menos. Ahora sí. ¿Qué cosa tienen en común esos términos? Por ejemplo, acá, ¿qué tienen en común? Y acá, ¿qué cosa tienen en común? El 3. No, el 2. Aquí, 3. El 3. Ah. Ah. Entonces, ¿por qué quedaría aquí? 6X. ¿Segura? 3A entre 3A. 1. 1. Menos 6AX entre 3A. 2X. Listo. Más. ¿Qué tienen en común estos dos? 2B al cuadrado. 2B o B al cuadrado. B al cuadrado. B al cuadrado. Entonces, ¿B al cuadrado ante B al cuadrado? 1. 1. Menos. 2X. 2X. Listo. ¿Qué tienen en común estos dos? 1 menos 2X. 1 menos 2X. ¿Por? 3A más B al cuadrado. Más B al cuadrado. Ah. Ya no alcanza en la pantalla. Listo. Muy bien, Brisa. Siguiente. Este. Axel. 3A menos 6AX. 5X. 5X. 5X por. Listo, acabó Siguiente Este es el mismo, ¿no? Ah, me olvidé de cambiarlo Copié el patrón y no lo cambié O sea que es lo mismo ¿Quién falta? Y a Shiro nada más falta, ¿no? Y a Shiro y a Axel A ver, a ver One second, one second A ver, ¿qué sigue acá? Ya, este Axel, dime esto de aquí ¿Ya? Ese de ahí Yandelfer no está así ¿Cómo prepararías? No sé ¿Qué cosa? ¿Cuáles factores tienen cosas en común? Ah ¿Cuáles tienen factores en común? Deben haber algunos que tengan algo en común El 3A más 6 3A ¿Con quién? Con 6 Con 6 Ya, ok Entonces coloco 3A más 6 Listo Como todos son positivos Puedo colocarlo entre paréntesis Entonces lo que me sobra es AB 2B más 2B Ahora La pregunta es ¿Qué cosa tienen en común aquí? El A ¿El A? ¿Ambos tienen A? Ah, no ¿Qué cosa tienen en común? En los números Busca Terce Ya 3 Entonces acá ¿Qué quedaría? A A ¿Más? Más 2 2 ¿Y del otro lado ¿Qué cosa tienen en común aquí? La B La B Entonces ¿Qué quedaría? A más 2 A más 2 Entonces ¿Qué tienen en común ambos? La La A más 2 Listo Entonces ¿Qué sobraría? 3 Más B Listo Ya está Último A ver este Yashiro Menos mal Yandelfer no está Así que puedo utilizar sus ejercicios Menos mal A ver Yashiro Ya A ver Cambiemos M M N Listo Ya Ya está Entonces 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 Yashiro No vas a participar ¿No? Porque no me contestas A ver Entonces Como Yashiro No va a participar Porque no me contesta Ya Quedarían dos ejercicios Ahí está Recién me contestas A ver Yashiro Primero este de aquí ¿Qué cosa tienen en común? La X La X Entonces Sería X por A Más B Más B Más C Más C Listo Ahora vamos con este ¿Cuáles agruparías? ¿Qué agruparías ahí, Yashiro? ¿Cuáles tienen cosas en común? Por ejemplo Acá yo veo Una A Y una A ¿Podría agruparlo ahí? ¿Qué dices? Siro Se va la hora Se cierra el zoom Sería A Ya Entonces Junto eso ¿No? A ver Voy a juntar eso Sería 3A Menos 9A X Cuadrado Y del otro lado Me sobraría Sería Más 3X Al cubo Menos X Listo Entonces De acá Junto Y esto de acá También podría juntarlo Si quiere Entonces ¿A qué sería igual? Mejor abajo ¿A qué sería igual? ¿Qué cosa tienen en común esto? La A ¿Y qué cosa más? Entre 3 y 9 ¿Qué hay en común? Ya giro el tiempo 3 3 Listo Entonces acá sería 1 Menos 3X Cuadrado ¿Ya? ¿Aquí qué cosa tienen en común? La X ¿Verdad? Entonces sería X Por 3X Al cuadrado Menos 1 Pero mira Pero mira Está al revés ¿Qué se hace En esa situación Cuando el factor Que se repite Supuestamente Tiene los signos opuestos Se saca Se saca El negativo Entonces Ah No me queda espacio Ya Lo voy a hacer así X cuadrado Menos X Por 1 Menos 3X cuadrado Ahora sí se ven iguales Entonces sería 3A Menos X Por 1 Menos 3X Cuadrado ¿Ya? Entonces de esa manera Se resuelve ¿Por qué? ¿Por qué?